Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con la última clase virtual sobre control y regulación de la respuesta inmune que habla básicamente sobre conceptos de tolerancia inmunológica. ¿Qué es la tolerancia inmunológica? De manera fisiológica se llama natural, mientras que la tolerancia adquirida se origina después del nacimiento y la inducción de tolerancia es útil para evitar el rechazo en los trasplantes, en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y alérgicas. La tolerancia se puede evidenciar fácilmente con la administración de autoantígenos por vía oral, a eso se le conoce como tolerancia inducida. La ruptura de la tolerancia causa enfermedades como las autoinmunes, por ejemplo. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar uno o más órganos, a eso se los conoce como órgano específico o sistémico, por lo cual se han clasificado de acuerdo a su especificidad. Algunas enfermedades autoinmunes se asocian con la presencia de ciertos tipos de HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad, y hay algunas moléculas que participan activamente en su control. En un estado de tolerancia puede mostrarse una respuesta inmune adecuada para cualquier antígeno, excepto contra el antígeno que ha sido específico de la tolerancia. Y el estado de tolerancia, como vemos, como veremos más adelante, no significa un estado de inmunodeficiencia o inmunosupresión. En términos del balance inmunológico, la idea fundamental es el discernimiento, la evaluación entre lo propio y lo no propio. En esa resolución, dentro de la pregunta inicial, cuando se recibe un antígeno, el sistema inmune tiene que discriminar si lo conoce o no lo conoce. Y en eso está basada la regulación de la respuesta inmune, tanto para linfocitos B como para linfocitos T. La pérdida de esta capacidad va a desarrollar inexorablemente situaciones de autoinmunidad y de inflamación. Las moléculas y los genes que predominantemente participan en la expresión y el manejo de la tolerancia son el gen aire, en el timo, por ejemplo, la correcta expresión y función del HLA con su antígeno, la correcta expresión del gen FOXP3 que se expresa en linfocitos T y moléculas de cooperación como CTLA4, PD1, CD25 y CD28. Como vimos inicialmente, existen dos tipos de tolerancia. La tolerancia central, que se desarrolla en órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo, predominantemente la médula ósea para los linfocitos B y el timo para los linfocitos T. Y la tolerancia periférica, que se desarrolla en órganos linfáticos secundarios, en los tejidos periféricos. La tolerancia central participa activamente de la ontogenia linfocitaria, donde se desarrollan linfocitos T, que van a terminar siendo linfocitos T o CD4 o CD8, vírgenes, así como linfocitos B, que van a salir naivos y completos, pero inmaduros, vírgenes también. Este desarrollo existe a través de un precursor linfoide común, en los cuales se lo estimula sucesivamente con estímulos propios, antígenos propios, en donde se trata de discriminar a aquellos elementos celulares, linfocitos B y T, que reaccionan o demasiado poco o con demasiada fuerza, los cuales se terminan seleccionando negativamente. En la tolerancia central, la delesión de linfocitos, que reconocen antígenos propios, es una característica central. Dentro de la tolerancia periférica, ya hablamos de aquellos linfocitos que salieron de médula ósea y timo, y se encuentran con el antígeno órganos linfáticos secundarios, y tienen que pasar por un proceso de rearreglo genético. Fuera de eso, cuando terminan ese rearreglo del receptor, ese receptor se vuelve a sensar, a controlar, y esas células pueden sufrir de lesión o anergia, o pueden ser sensibilizados mediante células T reguladoras. Las células T reguladoras son las células que participan fundamentalmente en el control de la tolerancia. Sobre todo, participando en la tolerancia periférica. Como vemos, hay diferentes grupos de células T reguladoras. Si nos quedamos con el grupo de la izquierda, donde vemos que está CD25TREV, esas son las células T reguladoras, que son CD4, que son linfocitos TCD4, que nacen del timo como linfocitos T reguladores naturales. A las otras células, las TR1 y TR3, se generan periféricamente como células efectoras, no nacieron así, nacieron como células TCD4, y luego, de diferentes estímulos, sobre todo de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, han sido inducidas a una célula efectora de tipo regulador. También existen células reguladoras CD8, células NKT, que son T con expresión de marcadores de NK, y células T gamma delta, que están predominantemente dentro del tejido, predominantemente en la mucosa intestinal. Las células estrella de este grupo son las células T reguladoras naturales, que nacen así en el timo. Esquemáticamente, entonces, tenemos desde el timo una célula TCD4, que no expresa el gen FOXP3, y una TCD4 que sí expresa el gen FOXP3. A esa TCD4 que expresa el gen FOXP3, que inicialmente va a ser en baja concentración, y luego de activación va a ser en alta concentración, se la conoce abajo, la roja, como T reguladora natural. A aquellas TCD4 como CD8, pero aquí principalmente en este esquema, vemos que son células TCD4 vírgenes, que luego se activan en la periferia al contacto del antígeno, vamos a tener diferentes grupos, las células T-fectoras, TH1, TH2, TH17, TH9, etc., que no expresan FOXP3, y las células T reguladoras inducibles, como TR1, TH3, y las células TCD4, que fueron secundariamente inducidas a expresar FOXP3. A esas se las conoce como T reguladoras inducibles. Por lo tanto, dentro del TIMO, vamos a, en la generación de repertorio de células T reguladoras, va a haber selección de células T reguladoras naturales desde el TIMO, que van a integrar el pool periférico de células T reguladoras, como así, células efectoras, como vimos, CD4, CD8, NKT y gamma delta, que van a efectuar el pool periférico de células efectoras, y algunas de ellas van a ser inducidas a funciones reguladoras. Este viraje, esta diferenciación, va a estar exclusivamente direccionado y apoyado por el rol de las células dendríticas y puntualmente las células presentadoras de antígenos y de ellas la célula dendrítica, que a través de la continuación del estímulo, inicialmente el estímulo de la célula dendrítica, involucra en generar células T efectoras. Si ese estímulo persiste, cambia el perfil de citoquinas de esa célula dendrítica a interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que va a tener como objetivo final expresión tardía de moléculas como CTLA4 y consumo de interleuquina 2 para la generación de células T reguladoras. Los mecanismos efectores por los cuales esas células T reguladoras inducen la supresión o la regulación son dos. Uno es el contacto físico entre las células T reguladoras y las células dendríticas y los linfocitos T efectores y otros son, a través de mediadores, mecanismos mediados por factores solubles. En el contacto físico se expresan moléculas coestimulatorias supresoras. Estas moléculas coestimulatorias supresoras son fundamentalmente CTLA4. Hay otra en linfocitos T que se llama PD1. ¿Qué van a hacer? Van a disminuir la expresión de moléculas coestimuladoras activadoras, van a inducir modificaciones del perfil de metabolismo de las células dendríticas y van a llevar, en consecuencia final, a la apoptosis de células dendríticas, lo cual va a bajar la activación linfocitaria. También va a haber efectos citotóxicos sobre células dendríticas a través de granzimas y perforinas, que van a llevar a la apoptosis de las células dendríticas. Dentro de los mecanismos mediados por factores solubles tenemos el consumo de interleuquina 2 y la producción de citocinas inhibitorias, como ya vimos, principalmente el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10. La interleuquina 2, y a través de su receptor, que es el CD25, que es el receptor de alta afinidad para interleuquina 2, son fundamentales en la expansión clonal de linfocitos T-fectores. Por lo tanto, si yo consumo interleuquina 2, deprivo del factor fundamental para que crezcan los linfocitos T-fectores. Por lo tanto, saco del medio interleuquina 2 y inhibo la expansión clonal de linfocitos T-fectores, inhibiendo la diferenciación de células T-vírgenes efectoras. Lo mismo ocurre a través de la producción de citocinas inhibitorias que van a inhibir la función directamente de las células T-fectoras. Por lo tanto, imagínense, en el caso de pacientes que tengan defectos de producción de alguno de estos factores, van a tener grandes alteraciones inmunológicas. Dentro de la tolerancia central, que como vimos, se desarrolla en órganos linfáticos primarios, que son la médula ósea y el timo, se produce inicialmente, a través de las células presentadoras de antígeno, la eliminación de células autorreactivas y la preservación de células T-reguladoras y linfocitos T, no autorreactivos, que van a terminar generando el desarrollo de células T-reguladoras. La mayoría de las células que ingresan al timo mueren. Del 100% de los linfocitos T que se generan diariamente, el 95% se muere en selección tímica. Inmigran del timo linfocitos T maduros, cuyo receptor, el TCR, reconoce péptidos propios en MHC propios y los toleran. Por lo tanto, es necesario un mecanismo adicional de tolerancia para evitar fenómenos de autoinmunidad. O sea, el mecanismo de autoinmunidad es normal de la génesis de la ontogenia de linfocitos T y B. Por lo tanto, que exista es normal. Lo que sí tiene que haber son mecanismos de controles que lo eviten. Porque del timo van a salir algunas células autorreactivas. Dentro de la selección de tolerancia, dentro de la tolerancia central en lo que es la selección tímica, la mayoría de los precursores linfoides que expresan TCRs inapropiados mueren. A esto se lo conoce muerte por negligencia. O sea, se generan linfocitos T, más que linfocitos T, precursores de linfocitos T que vienen de la médula ósea. Esos linfocitos T que vienen de la médula ósea y entran al timo van a tener que capacitarse. Para eso van a necesitar señales de sobrevida. Esas señales de sobrevida van a estar principalmente estimuladas por su receptor. O sea, que si no pueden formar un receptor adecuado, que esté bien conformado en sus características, que emita buena señal, etc. Se van a morir porque no expresan un receptor normal. A eso se lo conoce como selección muerte por negligencia. O sea, negligente es el linfocito. Aquellos linfocitos T que expresaron un TCR apropiado y recibieron señales adecuadas se los van a entrar en un proceso que se conoce como selección positiva. De esos linfocitos T que fueron positivamente seleccionados y recibieron señales de sobrevida posteriormente se les va a mostrar, a estimular antígenos propios. Eso se produce dentro del timo, en la zona cortico-medular, medular y a aquellos linfocitos T que dentro del timo reconozcan anormalmente, o sea, mucho, demasiado antígenos propios, van a entrar en selección negativa. Hay algunas formas de rescatar linfocitos T de la selección negativa. Algunos reconocen tanto que mueren por delesión clonal. Entonces esos linfocitos entran en apoptosis y se mueren. Otros se les permite que rearreglen el receptor, que lo mejoren, que cambien su receptor. Y a otros se los estimula para ser sensibilizados negativamente. Eso se lo conoce como anergia. De estos se pueden seleccionar agonistas que van a participar en la regulación de la respuesta inmune. Estos agonistas regulatorios, que son los que van a participar de la tolerancia inmunológica, se los va a conocer como células T reguladoras, algunos linfocitos intrepiteliales CD8 que tienen características reguladoras, y células NKT, que son muy bajos porcentajes dentro del total de los linfocitos en la sangre periférica y en los tejidos. Un muy bajo porcentaje de estas células sobreviven y emigran maduras vírgenes a periferia. Las diferencias centrales entre los linfocitos T y los B, como vemos, son que los T nacen de médula ósea, maduran en el timo, tienen funciones de cooperación, de citotoxicidad y de producción de autocitocinas para promover una respuesta inmune, de promover y ampliar respuestas inflamatorias, sobre todo colaborando con los macrófagos, monocitos y células mieloides. Tienen como respuesta protectora, resuelven infecciones intracelulares, micóticas y principalmente a través del estímulo a los macrófagos. Producen citoquinas, interferones, factores de crecimiento. Sus señales de superficie están principalmente marcadas por sus TCR, CD3, CD4 y CD8. Y hay diferentes grupos de células efectoras, como vimos, que son el CD4 colaborador, otros que participan en la activación de hipersensibilidad retardada, como los citotóxicos, otros que participan en la colaboración con el linfocito B y cambio de clase, etcétera, CD8, citotóxicos y supresores, células de memoria, etcétera. Los linfocitos B maduran en la médula ósea, son fundamentalmente productores de anticuerpo y pueden tener función también una vez activados a linfocitos T efectores. Producen inmunolebulinas, presentan anticuerpos de superficie que son sus receptores y los linfocitos B tienen subconjuntos, que ya los vimos en la clase de linfocitos B, que tienen diferente función de generación de anticuerpos, anticuerpos naturales, células plasmáticas, células B de memoria, etcétera. Dentro de la tolerancia tímica, las células T van a generar la tolerancia central a través, como vimos, de un precursor linfoide común que va a emigrar al timo como triple negativo y una vez que exprese su TCR, ahí vimos que va a ser aquellos que expresen un TCR normal y aquellos que no lo expresen. Los que expresen un TCR normal van a pasar lo que se llama selección por negligencia y van a ser dobles negativos. De estos dobles negativos se va a hacer primero la selección positiva de aquellos que tienen una afinidad al antígeno adecuada y luego de la selección negativa van a emigrar como simples positivos o CD4 o CD8 hacia los órganos linfoides secundarios donde van a ejercer su función efectora, como simple positivo. Para generar selección positiva tiene que tener un estímulo intermedio y, como vimos, aquellos que reconocen a los péptidos propios con alta fuerza, con alta avidez, se van a morir por apoptosis, por delesión clonal, o van a entrar en edición del receptor o energía. Los mecanismos de tolerancia de linfocitos T periféricos ocurren en los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos también van a participar la delesión clonal, la apoptosis inducida por Fafas ligando, que es el mecanismo fundamental extrínseco por lo cual se produce contacto célula a célula y se estimula a esa célula a que muera. La ignorancia es la falta de activación in vivo por insuficiente señal antígeno péptido MHC o falta de coestimulación, señal 2 o alteraciones de pitope crípticos o baja concentración de antígeno. Por lo tanto, acá podemos ver que hay situaciones que pueden favorecer la tolerancia. Por ejemplo, la baja concentración de antígeno o la insuficiente señal péptido MHC. La energía clonal es la falta de activación por ausencia de señales coestimulatorias. O sea, hubo una señal 1 péptido MHC, señal 1, y no se produjo la segunda señal, que es la señal coestimuladora brindada por CD80, C86, contra CD28. También puede haber desviación por cambio en el perfil de citoquinas con inhibición de funciones efectoras que esto lo ejercen las células dendríticas luego de concluidos su función en la generación de células T-fectoras. También hay regulación y supresión por células T-reguladoras y edición del receptor. El mecanismo principal es la de lesión clonal. La edición del receptor es una herramienta eficaz luego de la recombinación del TCR cuando se le presenta un antígeno. Para esto, es fundamental el rol de las células dendríticas tolerogénicas en la tolerancia central. Las células dendríticas tolerogénicas tienen origen en medulosa o en timo, se localizan en la zona córtico medular, participan activamente en la inducción de tolerancia central a través de la selección negativa presentando péptidos propios y son eficientes en captar, procesar y presentar complejo antígeno MHC de clase 1 o clase 2 a los timocitos en vías de maduración presentando antígenos que captan de las células epiteliales maduras o son traídos de la periferia por la vía sanguínea. Estas células dendríticas tímicas tienen algunas diferencias con las células epiteliales medulares dado que participan unas, presentan antígenos, las dendríticas tímicas, a través de MHC clase 1 o clase 2 que van a generar estímulos ACD4 o ACD8 o de lesión clonal de proteínas circulantes, de proteínas que llegan al timo por vía sanguínea. Ahora, las células medulares epiteliales son las células que expresan el gen aire. Ese gen que se llama del inglés regulador autoinmune o autoimmune regulator es el que le va a presentar el 98% expresa ese gen hace expresar al 98% de todos los antígenos propios del cuerpo en el timo a los linfocitos T. Es fundamental en la maduración de linfocitos T y en el paso de la selección negativa y la selección clonal a simples positivos. O sea, CD4 o CD8. En algunas situaciones puntuales algunas células que reconocen intermediamente se las pueden entrar en energía o edición de receptor y algunas de esas células van a formar el pool de CD4 CD25 positivas T reguladoras. El gen aire regula la selección negativa de alta afinidad para antígenos órganos específicos regula la formación de linfocitos T anérgicos y aumenta el pool relativo de células T reguladoras. Como vimos las células medulares epiteliales que expresan el gen aire son predominantes en el periodo perinatal antes y predominantemente en la vida embrionaria antes del nacimiento y son fundamentales en la generación de tolerancia central a través de la selección negativa a través de la provisión de ligandos específicos y modificando las propiedades de presentación antigénica de las células presentadoras de antígenos. Las células medulares epiteliales tímicas del adulto son más importantes durante el adulto participan predominantemente de la tolerancia periférica y también se acompañan de funciones principales como la de lesión clonal o de lesión de tolerancia a la energía y la inducción de células T reguladoras inducidas. Fíjense que el mecanismo en la época neonatal o perinatal frente a la del adulto la cantidad de genes que expresan dentro de la ventana tímica. Dentro de la vida embrionaria se expresan 1800 genes y en el adulto o en el luego de la infancia se restringe el repertorio de manera importante. Es por eso también que junto con el sistema inmune exhausto del adulto cuando se transforma en las personas más de edad esta función decae y es una de las causas junto con otras de aumento de incidencia de enfermedades autoinmunes por ejemplo. En la tolerancia periférica también participan las células dendríticas las células dendríticas recordemos que hay dos estadios el estadio maduro que es cuando capta el antígeno y una vez que capta el antígeno y lo presenta que se llama estadio maduro y las células dendríticas participan en la activación del linfocito ostevírgenes pero también participan en la generación de tolerancia y pueden modificar los perfiles de inflamación infección o necrosis y pueden alterar a través de una coestimulación ineficiente apoptosis de células autorreactivas. La maduración de la célula dendrítica interviene básicamente el procesamiento el reconocimiento y procesamiento antigénico y una vez que se endocita el antígeno se produce aumento de la expresión de moléculas de histocompatibilidad aumentan los niveles progresivamente de moléculas de adhesión y moléculas coestimulatorias y presencias de antígenos y citoquinas inflamatorias. En el estadio semi-inmaduro en el estadio intermedio esto puede ocurrir durante el transcurso inicial o al final de la respuesta inmune cuando bajan los niveles de moléculas coestimulatorias y bajan los niveles de citocinas inflamatorias. A este estadio se lo conoce como célula dendrítica tolerogénica. Las células dendríticas tolerogénicas tienen un rol central en la tolerancia periférica en órganos linfáticos periféricos. Las bajas dosis de proteínas intactas son preservadas satisfactoriamente con su complejo mayor histocompatibilidad produciendo proliferación activa y luego de lesión de linfocitos T, CD4, CD8 específicos respectivamente limitando la activación y la proliferación de clones. Captan moléculas muertas de tejidos, los transportan a los ganglios y los presentan a los linfocitos T vírgenes delesionando aquellos autoreactivos. Están involucradas en la generación y activación de células T reguladoras inducibles a través de la secreción de citoquinas como interleuquina 10 y las células T reguladoras tienen la función central de inducir tolerancia periférica. Como vimos en la tolerancia central se ejerce en los órganos linfáticos primarios en el timo y en la médula ósea. En la tolerancia periférica vimos que el rol central que tienen las células dendríticas tolerogénicas y las células T reguladoras. Esas T reguladoras son CD4, CD25 son FOXP3 positivas y son reguladoras naturales porque nacieron así del timo. Tienen larga vida y tanto para antígenos propios o específicos. Son seleccionadas positivamente por reconocimiento de péptidos propios de alta afinidad aumentando moléculas antiapoptóticas. Residen en órganos linfáticos secundarios son anérgicas o sea no responden con mecanismo efector tienen inhibida la producción de citoquinas como interleuquina 12 interferón gamma porque son las que van a generar mecanismos efectores de los linfocitos T y expresan constitutivamente FOXP3 CD25 y CTLA4 y CTLA4 como otras moléculas como factor de crecimiento transformante beta que son puntualmente las que van a participar en la regulación inmune. Suprimen linfocitos T factores de forma dosis dependiente disminuyendo la expresión de CD25 que es el receptor de interleuquina 2 ejercen mayor actividad supresora sobre los linfocitos TH1 que los TH2 porque los linfocitos TH1 son más inflamatorios y tienen otras características los TH2 participan más en la colaboración TB y en la generación de diversidad de anticuerpos aunque también son útiles ahí las células del complejo mayor histocompatibilidad dependen para su activación y tienen gran variabilidad de TCR activan antígenos específicos pero su supresión no es específica y requieren o contacto célula a célula como vimos o a través de citoquinas las células TH3 TR1 son un grupo de células T reguladoras inducibles no naturales y son generadas en órganos linfáticos secundarios inhibiendo el proceso inflamatorio secretan citoquinas reguladoras y residen en áreas especializadas sobre todo en mucosas y pueden transferir tolerancia a otras células o sea estas son las que se pueden transferir inclusive entre personas el estímulo de sus TLR aumenta su actividad supresora las células NKT son un grupo especial de linfocitos TNK son CD3 pero expresan moléculas NK y son activadas por glicolípidos a través de CD1 tienen un repertorio limitado y secretan también citoquinas reguladoras y no transfieren tolerancia los linfocitos T gamma delta como vimos son un grupo específico de linfocitos T que su receptor es gamma delta y no alfabeta como la mayoría de los linfocitos T tienen un repertorio reducido y están predominantemente ubicados en la mucosa intestinal regulando inflamación tanto a la microbiota como a inflamación producida dentro de la mucosa para las células B la tolerancia central como vimos se produce en la médula ósea donde un linfocito B inmaduro que expresa un BCR que es IgM positivo tiene señal ausente por su BCR por lo tanto no reconoció ningún antígeno propio y puede madurar o puede tener una señal intensa con alta avidez a través de su BCR en este caso puede ser que ocurra normalmente a través de múltiples moléculas por lo tanto tiene el patrón de activación multivalente y ese linfocito B se ingresa en lesión clonal o edición del receptor y muere por apoptosis por lo tanto se produce de lesión clonal a aquellos linfocitos B que reconocen con alta avidez a través de entrecruzamiento de receptores o sea hay varios BCR que se juntan en la membrana y si no puede hacer rearreglo adecuado de su receptor va a morir por apoptosis si hay una señal débil a través del BCR este BCR necesita sobrevivir entonces se produce una adecuada activación cuando recibe señales débiles a través de su BCR va a poder sobrevivir pero como reconoció antígenos propios no va a tener una adecuada colaboración por lo tanto va a ser anérgico y a esto se lo conoce como energía clonal otra opción es que tenga baja afinidad y no tenga entrecruzamiento de receptor con antígenos propios migre a periferia y a esta situación se la va a conocer como ignorancia clonal donde el BCR no se puede unir o ignora al antígeno propio dentro de la tolerancia periférica de linfocitos B se produce en órganos linfoides secundarios predominantemente en el vaso donde los linfocitos B inmaduros que reconocen al antígeno con alta avidez van a entrar en delesión clonal aquellos linfocitos B inmaduros que tienen baja afinidad por el antígeno o una inadecuada señal por factores coestimulatorios van a morir por apoptosis porque no tienen una afinidad o una activación adecuada aquellos linfocitos B maduros que reconocen adecuadamente el antígeno y tienen señales de colaboración van a sobrevivir como linfocitos B maduros tiene una unión BCR antígeno adecuada o inadecuada si esta unión BCR antígeno es inadecuada va a poder sufrir procesos de lesión clonal y entrar en apoptosis o le va a faltar coestimulación y va a entrar en anergia clonal por lo tanto como vemos la tolerancia central para células T entra en el timo como células T inmaduras y para la célula B en la médula ósea como células B inmaduras en la tolerancia periférica se producen células T y B maduras que van a ser predominantemente para las células T en los ganglios linfáticos y en las células B en los ganglios linfáticos pero predominantemente en el vaso el mecanismo central de tolerancia central y periférica es la de lesión clonal o sea eliminar clones autorreactivos cuando decimos clones autorreactivos son números de linfocitos T y B que son autorreactivos y la participación y generación de linfocitos T reguladores naturales que son T reguladores CD4 CD25 FOC P3 positivos en esta función participan activamente las células dendríticas como vimos tanto en la tolerancia central tímica como en la celulancia periférica y qué tipo de célula dendrítica la célula dendrítica semi madura o la que se ha agotado luego de una activación adecuada y ha cambiado su perfil de citoquinas la célula dendrítica semi madura es la que va a permitir modificar los patrones de tolerancia o activación cuando estas células dendríticas disminuyen o se alteran los mecanismos de tolerancia inexorablemente se generan clones autorreactivos que terminan dando auto los mecanismos de tolerancia periférica como vimos son la de lesión clonal la energía y la modulación los mecanismos de tolerancia periférica en lesión clonal son predominantemente la apoptosis existen dos mecanismos de apoptosis uno que es extrínseco a través de la expresión de faz y faz ligando que se expresan entre célula dendrítica y linfocito T lo que lleva a la lesión clonal por apoptosis de linfocito la la otra es la muerte inducida por activación por apoptosis por inducción paracrina de apoptosis de linfocito T entre linfocito T que se expresan mutuamente faz y faz ligando llevando a la muerte por apoptosis la energía recordemos que para generar una adecuada activación requerimos de señal 1 que es el estímulo antígeno anticuerpo antígeno MHC en la presentación antigénica la señal 2 que involucra coestimulación y la señal 3 que involucra diferenciación clonal o diferenciación efectora la presencia de señal 1 y la ausencia de señal 2 va a conferir a ese linfocito en energía la ausencia de señal 2 induce energía porque no se le otorgan los mecanismos necesarios a ese linfocito B ET o B para proliferar y madurar adecuadamente en el foco inflamatorio se va a través del estímulo adecuado de células presentadoras de antígeno a linfocitos T activación adecuada de linfocitos T con B y en algunas situaciones esa falta de activación a los linfocitos T o B va a producir energía clonal la modulación involucra la anergia o el cambio de perfil efector o el silenciamiento de linfocitos T o B sobre todo linfocitos T efectores a través de células T reguladoras este es el mecanismo principal de acción de cómo se efectúa la tolerancia periférica en órganos linfáticos secundarios y como vimos es fundamental el rol de dos células las células T reguladoras que pueden ser T reguladoras naturales o T reguladoras inducibles el mecanismo de acción va a estar centrado como vimos por contacto célula a célula o por producción de citoquinas y la función final va a ser disminuir la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad disminuir la expresión de moléculas coestimuladoras disminuir la función de las células presentadoras de antígeno transformando en esas células dendríticas en semimaduras y disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias generando la limitación de la respuesta inmune efectora el fenómeno autoinmune es fisiológico y juega un rol regulador en la homeostasis del sistema es algo normal que ocurra en el desarrollo de células inmunes la reacción autoinmune es la generación patológica de anticuerpos y células autorreactivas por pérdida de tolerancia la enfermedad autoinmune existe cuando hay una reacción autoinmune con una manifestación clínica de esa reacción autoinmune que se da como evidencia de una disrupción del fenómeno de tolerancia manifestado clínicamente en un órgano función y estructura de una reacción autoinmune no controlada los factores inductores de enfermedad autoinmune pueden ser genéticos como la alteración de genes de histocompatibilidad como enfermedades que tienen que ver con la alteración de HLA enfermedades inmunodeficiencias que alteran la expresión de moléculas coestimuladoras tolerogénicas como CtLA4 alteraciones de genes de inmunolobulinas alteraciones de genes que forman el receptor del linfocito T o del B alteración de genes de citoquinas y receptores tolerogénicos o no obviamente la alteración de genes que participan en la apoptosis celular como FAS y FAS ligando la pérdida de esa capacidad va a generar genéticamente enfermedad autoinmune la mutación en el gen aire que confiere a una enfermedad puntual que se llama APCED y la mutación en el gen de FOXP3 que confiere una enfermedad puntual que se llama IPEX alteran genéticamente el patrón de activación celular adecuada y generan enfermedad autoinmune hormonales factores hormonales que participan induciendo enfermedad autoinmune predominan en mujeres tienen que ver los estrógenos porque se suprimen respuestas T y estimulan los linfocitos B los estrógenos expanden las células T reguladoras e inducen T reguladoras naturales los andrógenos y la progesterona inhiben ambas funciones de los estrógenos y la prolactina promueve la proliferación y protege de apoptosis y estimula la sobrevivida de linfocitos T y B esto tiene que ver con las mujeres y el embarazo predominantemente factores ambientales como la dieta los rayos ultravioleta y los químicos si nos ponemos a pensar a un dato fundamental dentro de la dieta unido con factores genéticos de la HLA tiene que ver la celiaquía en occidente con la alta incidencia de celiaquía en base a la fuerza de la presión de la dieta del consumo de harinas que tenemos en occidente que no está en oriente por ejemplo factores infecciosos a través de mecanismos de mimetismo molecular activación policlonal y exposición de epitopes crípticos esto quiere decir que hay antígenos infecciosos que pueden ser similares a antígenos propios generando mimetismo molecular y secundariamente reacción autoinmune activación ploniclonal de muchos tipos normalmente un estímulo infeccioso activa un solo clon de linfocitos T a veces un antígeno infeccioso por ejemplo el estafilococo el influenza está bien el micoplasma son antígenos que activan no la parte variable del receptor del linfocito T o del B sino la parte constante generando un superantígeno que se lo conoce como superantígeno porque puede activar múltiples clones diversos clones y no uno solo específico lo que genera un gran problema para el sistema inmune drogas algunas drogas que alteran el repertorio inmune tanto en más como en menos algunos antibióticos por ejemplo o sales de oro provocan enfermedad autoinmune y otras drogas inmunosupresores fueron creadas específicamente para suprimir esta respuesta coestímulo la expresión aberrante de moléculas coestimuladoras que puede ser genética o no estimulando en más o en menos generando enfermedad autoinmune y la pérdida de células T reguladoras como en algunas enfermedades genéticas todos estos factores van a predisponer al desarrollo de enfermedades autoinmunes que como vimos pueden ser órganos específicos cuando se pierde la tolerancia para un único órgano como la diabetes la tiroiditis etcétera o sistémica como en el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades donde hay múltiples autoanticuerpos contra múltiples órganos a veces que no se dan por anticuerpos sino que además se dan por células o sea hay autoinmunidad mediada por anticuerpos y autoinmunidad mediada por células gracias chicos saludos y hasta la próxima